¡Únete a la familia Kids Hut! ¿Qué te pasa, Tofu? No puedo dormir. ¿Un cuento te ayudaría a dormir? Sí, eso creo. El patito feo. Cerca de un hermoso estanque vivía una linda pareja de patos. Estaban muy emocionados porque pronto sus bebés saldrían del cascarón. El papá pato estaba tan ansioso por ver a sus bebés que todo lo que hacía era vagar nervioso de aquí para allá. De pronto, escucharon unos dulces graznidos que venían desde el nido. Y el papá pato fue deprisa al nido a echar el primer vistazo a sus bebés. ¡Oh, Dios mío! ¡Son tan adorables! De repente, un graznido ronco salió por debajo de mamá pata. Eres muy feo y pálido. Papá pato y mamá pata junto a sus cuatro bebés se fueron nadando, lejos del patito feo, quien se quedó atrás, consternado y solito. El pobre patito no sabía que estaba mal con él. Se mira sus alas, su pico, sus patas, pero todo luce bien. De pronto, se da la vuelta y ve su reflejo en el estanque. Y lo que ve lo decepciona completamente. Nadie me quiere. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Para dónde iré? El patito feo comenzó a caminar con mucha tristeza. Pasaron muchos días, semanas y meses. Y el pobre patito feo iba a la deriva solito en el profundo bosque. De pronto, se detuvo y sintió muchísimo frío. ¡Oh! ¡Hace mucho frío! ¡Ojalá tuviera una cálida casita! De repente, una enorme bola de nieve vino rodando desde atrás. Y el pobre patito quedó atrapado allí y comenzó a gritar pidiendo ayuda. Un leñador que cortaba árboles en un bosque cercano, escuchó los gritos del patito y corrió a ayudarlo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡Ven aquí! ¡Necesitas algo caliente para beber! El leñador levantó en sus brazos al patito feo y lo mantuvo calentito en su abrigo. Lo llevó a casa y lo mantuvo envuelto en una cálida manta, justo frente a la chimenea. ¡No te preocupes, pequeño patito! ¡Yo me encargaré de ti! Y así fueron pasando muchos años y el pequeño patito feo creció bajo el cuidado del leñador. Pero se aseguró de una cosa. Nunca más volvió a mirar su propio reflejo. En una tarde soleada, el patito andaba en los alrededores de un lago. De pronto, vio a varios cisnes nadando en el estanque. ¡Mira esos cisnes! ¡Se ven tan hermosos! ¡Desearía ser un lindo patito también! ¡No tengo amigos porque soy muy feo! ¡Me siento! ¡Oh! ¡Tan solo! Para su asombro, vio que todos los cisnes se dirigían hacia él. ¡Vio al cisne más hermoso que jamás había visto! ¡Ey! ¡Nunca antes te habíamos visto! ¿Eres nuevo aquí? No, pero vivo cerca con el leñador. Es solo que no salgo de casa muy a menudo. ¿Y eso por qué? Porque soy un patito feo. Nadie me quiere. A nadie le gusto. No le sorprendió que todos se rieran de él. Decidió darse la vuelta cuando de pronto escuchó la voz del cisne hermoso. ¡Espera! ¿A dónde te vas? ¡Incluso ustedes se ríen de mí! ¡Es por eso que nunca salgo de casa! Nos reímos porque dijiste que tú eres un pato. ¿Qué quieres decir? ¡Sí! ¡Tú no eres un pato! ¡Tú eres un cisne! Y nunca había visto un cisne tan lindo en mi vida. Él no podía creer lo que acababa de escuchar y se quedó allí en estado de shock. Y luego de unos segundos pudo decir ¿Qué? El cisne hermoso tomó el ala del patito feo y lo llevó al estanque. ¡Mírate tú! ¡Eres un cisne! El patito feo se inclinó sobre el agua a regañadientes porque no quería ver lo feo que era. Pero lo que vio lo dejó totalmente incrédulo. ¡Él no es un pato! ¡Es un cisne! ¡Un guapo y joven cisne! ¡Soy un cisne! ¡Saltó y voló y nadó de pura felicidad! Y de pronto se detuvo para agradecer al cisne hermoso. ¡Muchas gracias por hacerme saber quién soy! ¡Ja, ja, ja, ja! Así que ahora que sabes que eres un cisne te unirías a nuestro grupo. Viviríamos juntos como una familia feliz. ¡Sí! ¡Me encantaría hacerlo! Y entonces el patito feo y el lindo cisne saltaron al agua con el resto de los cisnes. Y nadó orgulloso con ellos. ¿Entonces el pato nunca fue pato? ¿Siempre fue cisne? ¡Ja, ja! ¡Sí! Y es por eso que la moraleja de la historia es un diamante no conoce su valor hasta que está pulido. ¡Ajá! ¡Buenas noches, Tofu! ¡Ya es hora de dormir! ¡Buenas noches, Tofu! ¡Sí! ¡Ganamos! ¿Pero por qué Raúl le sigue pasando el balón a otros? ¡Es el mejor jugador del equipo! Podría hacer más goles si él simplemente llevara el balón siempre él solo. No, Tofu. Para ganar, siempre se necesita un equipo. Cada jugador es igualmente importante en el equipo. ¡Ven! Te contaré una historia sobre la importancia del trabajo en equipo. El mago de Oz Érase una vez una niña llamada Dorothy, que vivía en la ciudad de Kansas. Estaba jugando con su mejor amigo, un perro llamado Toto, cuando un aterrador ciclón vino hacia ellos. Dorothy llamó a Toto. ¡Toto! ¡Apúrate! ¡Tenemos que llegar al sótano! Pero antes de que pudieran llegar al sótano, el ciclón levantó la casa y la llevó lejos. Después de un tiempo, cayó en algún lugar con un estruendo. Cuando Dorothy salió de la casa vio que la casa había caído encima de alguien. ¡Oh, no! ¡Toto! ¡Ayúdame! ¿Tienes ella? ¡La casa le cayó encima! ¡Lo siento mucho! En ese momento, Dorothy y Toto escucharon gente detrás celebrando. Eran los Munchkins. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos has salvado a todos de la malvada bruja del este! ¡Nos has salvado a todos! En ese instante, apareció otra bruja. Era la bruja buena. ¡Hola, Dorothy! ¡Has hecho un gran trabajo salvando a todos los Munchkins! ¡Hazme saber si necesitas algo! ¡Gracias! ¿Podrías, por favor, decirme cómo volver a la ciudad de Kansas? ¡Allí es donde solía vivir! ¡No puedo hacerlo! ¡Pero creo que el mago de Oz puede ayudarte con eso! ¡Sigue por el camino amarillo! ¡Te llevará directo a él! ¡Pero antes de irte, toma estas zapatillas rojas que tenía la malvada bruja del este! ¡Quizá las necesites! Dorothy agradeció a la bruja buena. Tomó las zapatillas y anduvo por el camino de ladrillos amarillos con Toto. Solo había caminado un poco cuando se encontró con un espantapájaros. ¡Hola! Soy el espantapájaros. Tengo todo lo que quiero, excepto un cerebro. Mi cabeza solo está llena de heno. ¡Hola, espantapájaros! ¡Voy a ver al mago de Oz! ¿Por qué no vienes conmigo? ¡Quizás él pueda ayudarte! Y así, el espantapájaros se unió a Dorothy. Caminaron algunos kilómetros cuando se encontraron con el hombre de hojalata. ¡Yo quiero un corazón! Cuando mi fabricante me hizo, me lo dio todo, pero olvidó darme un corazón. Desearía que no hubiera olvidado eso. ¡Nosotros vamos a ver al mago de Oz! Le pediremos una forma de que Dorothy pueda volver a casa y un cerebro para mí. ¿Por qué no vienes con nosotros? Y así, el hombre de hojalata se unió a ellos. caminaron por un tiempo cuando escucharon a Toto ladrar. Voltearon y vieron que un león había atacado a Toto. ¡Aléjate de mi perro, león desagradable! El león gimió y huyó a un rincón. ¡Oh, no! ¡No eres un león nada valiente! ¿Cierto? ¡No! ¡No tengo coraje! ¡Ojalá lo tuviera! Nosotros vamos a ver al mago de Oz. Le pediremos un cerebro para el espantapájaros, una forma de que Dorothy vuelva a casa y un corazón para mí. Ven con nosotros. Le pediremos coraje para ti. El león aceptó y todos continuaron por el camino de ladrillos amarillos. Siguieron el camino y llegaron a Ciudad Esmeralda. Llamaron a sus grandes puertas. Un guardia apareció. El mago no atiende a nadie, pero está de acuerdo en reunirse con ustedes. y así todos los amigos fueron a ver al mago. Le dijeron cómo y por qué lo habían ido a ver. Gracias, Dorothy, por liberar a las tierras de la malvada bruja del este, pero te concederé todos tus deseos cuando nos liberes de la malvada bruja del oeste también. Los amigos aceptaron las condiciones del mago y se fueron a buscar a la malvada bruja del oeste. Pero la malvada bruja del oeste había escuchado sobre lo sucedido a la malvada bruja del este. También sabía sobre los planes de Dorothy y sus amigos para matarla. Ella planeó atacarlos a ellos. Envió una manada de sus más aterradores lobos a detenerlos. El hombre de hojalata dio un paso adelante. Este es un trabajo para mí. Todos, quédense atrás. El hombre de hojalata atacó a los lobos con su hacha hasta que huyeron. Los lobos acababan de irse cuando el cielo se oscureció y muchos cuervos comenzaron a bajar a picotearlos a todos. Esta vez, el espantapájaros dio un paso adelante y espantó a todos a todos los cuervos. Luego, la malvada bruja envió monos voladores. Antes de que alguien pudiera hacer algo, los monos los agarraron a todos y los llevaron al castillo de la bruja malvada. ¿Entonces han venido a matarme? ¿Cómo piensan hacerlo? El hombre de hojalata está tirado sobre las piedras. He vaciado al espantapájaros y he atado al león cobarde para tirar de mis carros. ¡Oh! Eres muy malvada. ¡Qué persona tan horrible eres! Diciendo esto, Dorothy tomó el cubo de agua que estaba allí y lanzó el agua a la bruja. ¡Oh no! ¡Me lanzaste agua! ¡Me voy a encoger y derretir! ¡Ayúdame! ¡Me estoy derritiendo! ¡Oh por Dios! ¡Me estoy derritiendo! ¡Ayúdame! Y así la malvada bruja del oeste se derritió. Cuando esto sucedió, todos sus esclavos quedaron libres. repararon al hombre de Jalata rellenaron al espantapájaros con heno y liberaron al león. Dorothy y sus amigos volvieron a Ciudad de Esmeralda. El mago de Oz les dio la bienvenida y les concedió los deseos del espantapájaros, el hombre de Jalata y el león. ¿Qué hay de mi deseo? ¿Cómo voy a volver a casa? No me necesitas para eso. Tienes todo el poder que necesitas. Solo junta tus talones tres veces y dile a las zapatillas a dónde quieres ir. Ellas te llevarán ahí. Aunque Dorothy estaba emocionada por volver a casa, estaba triste por dejar a sus amigos. se despidió con lágrimas en sus ojos. Luego tomó a Toto en sus brazos y juntó sus talones tres veces y dijo a las zapatillas que la llevaran a casa. ¿Ahora lo ves, Tofu? Si no hubiesen trabajado todos los amigos juntos, no hubieran podido derrotar a la malvada bruja del oeste. Sí, Kia, ahora entiendo la importancia de un equipo. Mira esa chica, Kia. Ese chico la derribará fácilmente. No creo que ella deba comenzar una pelea con él. No, Tofu. El chico actuó mal al robarle su bolso y ella merece la oportunidad de recuperarlo. Pero es una chica. Ella no puede ganar contra un chico así. Saldrá lastimada. Solo porque es una chica no significa que deba temer Tofu. Las chicas también tienen mucho coraje y fuerza. ¿Conoces tú alguna chica así? Sí, la conozco. Su nombre es Mulán. ¿Mulán? ¿Quién es ella? Mulán vivía en la antigua China con sus padres. Ella era su única hija. Su única compañía era su perro llamado Hermanito. El padre de Mulán era un gran guerrero. Pero se lastimó una pierna durante la guerra y no pudo pelear más. Un día llegó un mensajero del emperador. Los Hunos, el ejército de China, atacaron y al menos un hombre de cada ejército tenía la orden de unirse al ejército imperial del emperador. Esta fue una terrible noticia para Mulán y su familia, porque esto significaba que su padre debía volver a la guerra. Esa noche, cuando sus padres estaban durmiendo, Mulán tuvo una idea. Tomó la espada de su padre y se cortó el cabello. Luego se puso su uniforme de guerrero y lucía como un hombre. Tomó a hermanito e inició su camino al campamento del ejército imperial. Allí conoció al capitán Li Shang. ¿Cuál es tu nombre? Ping, señor. Muy bien, es hora de empezar tu entrenamiento. Mulán estaba encantada de que todos la aceptaran como un hombre. Y comenzó su entrenamiento. Lamentablemente quedó detrás de todos los guerreros. No estás en condiciones de estar en ejército. Los estás retrasando a todos. Regresa ya a tu aldea. Regresar a la aldea le traería mucha vergüenza a su familia. Así que Mulán regresó con otro plan. Escribió una carta falsa al ejército diciendo que los unos habían atacado. Al leer la carta, Li Shang ordenó a su ejército. Vengan conmigo. Marchemos a las montañas. Debemos derrotar a los unos para siempre. Cuando el ejército cruzaba el paso que conduce hacia las montañas, se encontraron rodeados de miles de unos. Nos han engañado. Se suponía que los unos estaban en las montañas. De pronto, el ejército imperial fue atacado. Mulan tuvo otra idea. Tomó el último cañón y lo disparó. Hubo una fuerte explosión que destruyó a la mayoría de los unos. Pero también hirió a Mulan. La llevaron a la tienda del doctor. Traiga Gapin a esta cama. Cuidaré de él. Pero una sorpresa esperaba el doctor. ¡Oh, por Dios! ¡Pin es una mujer! ¡Traigan al capitán Lishan inmediatamente! El doctor le dijo al capitán lo que había visto. Pocos días después el ejército comenzó a moverse. Shang habló con Mulan. Me has engañado. Pero también salvaste al ejército en el paso. Así que tu castigo es que no podrás seguir siendo parte del ejército. No volverás con nosotros. mulan estaba muy molesta y triste. Necesitaba hacer algo para salvar el honor de su familia. Y entonces escuchó las voces de los unos. unos. Oh, no. Los unos aún están vivos. Debo advertir al capitán. Están vivos. Debemos prepararnos para otro ataque de los unos. Ya no puedo confiar más en ti. Ya me has engañado antes. No eres bienvenida. Vete. Mulan trató de avisar a los otros líderes pero nadie le escuchó. Mientras tanto el líder uno Shang Yu atacó la ciudad y secuestró al emperador. Li Shang y Mulan liberaron al emperador. Mulan atrajo a Shang Yu para que la siguiera la azotea. Allí lo engañó para quitarle su espada y le clavó su abrigo en el techo. Cuando los dos ejércitos se encontraron, hubo una gran explosión y el techo fue destruido y también Shang Yu. Mulan cayó al suelo. cuando se levantó vio que el ejército imperial había ganado y los unos habían sido desterrados de la ciudad para siempre. El emperador estaba muy feliz con la valentía de Mulan y le dio una espada como muestra de agradecimiento. Mulan volvió a casa y le entregó la espada a su padre, quien estaba muy feliz con el honor que su hija trajo a la familia. De pronto alguien llamó a la puerta. Era el capitán Li Shang. Había venido a devolver a Mulan el casco que había olvidado. Mulan lo invitó a quedarse para la cena y él aceptó encantado. ¿Ahora lo ves, Tofu? Las chicas pueden hacer lo que se propongan. ¿Tofu? Tofu, ¿me estás escuchando? Sí, kia, te escucho. Estoy pensando en lo equivocado que estaba al pensar que las chicas no podían pelear. Bueno, ahora lo sabes. Será mejor que tengas cuidado antes de iniciar una pelea con una chica. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. Suscríbete aquí. ch PACI ch musici chau. Chuy